Hola, mi nombre es Leonardo con Mundo Autos y hoy te mostraremos la 2017 Mercedes GLE 450. Con un agresivo y lujoso estilo en esta camioneta, tenemos un grill totalmente negro con detalles plateados y un hermoso emblema de Mercedes, luces LED y también tenemos 4x4 All Wheel Drive para todo tipo de caminos. Y en el interior tenemos asientos de piel, detalles de piel, un portavasos, pantalla 8 pulgadas, cruise control, la palanca de los cambios acá y un hermoso sonro. Y en la parte de atrás con un montón de espacio todavía puedo disfrutar muchísimo del sonro, sonido bastante envolvente para una mejor experiencia al momento de escuchar música, también tenemos una cajuela sumamente espaciosa con compartimientos adicionales a almacenamiento y adivinen que, en caso de emergencia también tienes tu llanta de repuesto. Y con un paquete AMG en esta camioneta contamos con un motor 3 litros 6 cilindros que te va a llevar a donde sea en el país, así que ¿qué esperas? Aplica con Mundo Autos para que te lleves este vehículo el día de hoy hasta la puerta de tu casa.